En los últimos, diría, un par de meses es donde más se vio, se empezó a ver más hechos de este tipo. Yo en realidad, bueno, yo vivo en este barrio desde el 2013 y entre el 2013 y el 2014 sufrí cinco robos. Entonces, me rompieron rejas, entraron, me han robado LED, computadoras, bueno, y teniendo alarma y todo, sí, rejas. Así que, bueno, después del 2014 no tuve más, pero de los cinco robos que tuve, jamás encontraron nada, nunca se... O sea, se archivaron las causas, eso es otro tema que venimos a plantear. El hecho de que, ¿cómo puede ser que todos sabemos quiénes son los que están en las cercanías, que se dedican a esto, pero no pasa nada? A ver, yo no quiero apuntar a la policía porque ellos tienen la mejor predisposición. Muchas veces hemos tenido otras reuniones, de hecho, con un grupo de vecinos, vinimos hace un mes, y, bueno, ellos manifestaron la preocupación de que iban a poner un patrullero circulando, pero, bueno, tampoco tienen muchos recursos, es lo que ellos comentan. Durante un tiempo los vimos, pero después se fue enfriando. Y ahora, bueno, es una cuestión de que vemos el grupo de WhatsApp y cuando no le entran a uno, le entran al otro. Y así, por ahí, manotean lo que primero ven en el patio y muchas veces ingresan. Violentaron la reja, no sé con qué elemento, porque es una reja bastante importante. Y, bueno, sacaron lo que pudieron de ahí y después violentaron otra ventana y me llevaron cosas de dentro del domicilio, que son relevantes para mí en lo económico y en lo sentimental, porque me llevaron material didático que yo necesito para mis clases diarias. Y eso es difícil de reponer y cosas importadas había. Así que esto lo venden por dos pesos y a mí me cuesta muchísimo poder recuperarlo nuevamente. Pero más allá del daño económico que hace esta gente, que uno lo puede recuperar en corto, mediano o largo plazo, en mi caso, es el daño que uno siente psicológico y moral, porque no está confiado cuando va a trabajar. Así que decimos para qué trabajar si después te roban. Entonces no me puedo quedar en mi casa, yo estoy trabajando. Entonces cumplí con mis funciones laborales. Y entonces estamos todo el día pendientes de las cámaras, mirando una cosa, la otra, lo que está sucediendo.